En reunión de trabajo se chequearon los preparativos de la próxima zafra. La agricultura y la eficiencia fabril fueron los temas centrales de los encuentros desarrollados. Actualmente las reparaciones en los ingenios avanzan, pero existen problemáticas fundamentalmente en los componentes eléctricos y las centrífugas. El resto de la maquinaria se encuentra recibiendo arreglos de menor magnitud. El intercambio con las diferentes formas productivas de las empresas agroindustriales azucareras 14 de julio y Ciudad Caracas generó debates de interés sobre nuevas alternativas para recuperar parte de las vías férreas que datan de 1830. Le damos mantenimiento a todas las conexiones, vamos a reparar del 0 a 500, ya tenemos ya 200 metros adelantados del año pasado, y la limpieza del patio y el ramal. Todas las condiciones están, porque se conoce un problema. Van a alargar las vías del vacío, porque ahí se descarriban los carros. Le vamos a dar el levante que lleva para que no se descarribe. Garantizar la cosecha de la caña y aumentar los rendimientos fue el llamado del viceprimer ministro, quien también instó a no minimizar los planes y a trabajar como si cada contienda fuera la mayor producción del ingenio. Cada productor sabe lo que tiene que recoger, y lo tiene puesto en el plan, no en el plan del estimado, es un plan que tenemos que decirlo también. Y cada productor tuvo que firmarlo, con su responsabilidad y en su junta lo discutimos, y con todos los trabajadores. En todas las asambleas que estamos dando, ahí están los productores de las trajas que tenemos que hemos dado. Asimismo se puntualizó la necesidad de diversificar las producciones con el incremento de los módulos pecuarios y la siembra de mayor variedad de alimentos, para generar ingresos que permitan mejorar la atención al hombre y las inversiones. El único problema está en que no podemos diversificar el mundo de su carrera, solo con la cita, diversificada con todo esto. Y cuando todo el mundo tenga dinero, no va a faltar nada de eso, no le va a faltar la venta de la venta de la venta. Y lo problema es que no producimos, no perdamos más tiempo en eso. Aquí el tema de producir y de aplicar el sistema de pago a los trabajadores que se estimule, como ustedes ven, Durante el encuentro se analizó también la situación de los centrales Elpidio Gómez y 5 de septiembre, que por carencia de materias primas dejaron de moler, y actualmente necesitan también equipamiento. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, sistema informativo de la Televisión Cubana.